Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz Pues todo tú lo has cambiado Todo tu día, te diste luz pa' mi día Todo lo has cambiado Y no me callaré Día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Y no me callaré Día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Oh yeah, 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 oh yeah Me diste vida Cambiaste el llanto en alegría Me viste en luz a mi vida, todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado.